Señoras y señores, vamos a contarles la historia de Sir Alexander. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. A la almena de tus sueños volverás de nuevo, te enganchas a explotar, se te andan a seguir tiriendo. Eres un caballero, un cruzado, un guerrero, decimos rey Arturo, te robarán el torneo. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. Su amada Bumercinta volverá a ver de nuevo, gracias a veces su cinto que le han quitado el sueño. De grisa y afligida le pregunta a su espejo si las habrá perdido luchando entre los muertos. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. Iba muy contento en su caballo, no veía el castillo, hacía muchos años. Recatada por el noble y el clero, mantenía buen recaudo el castillo del guerrero. ¡Vamos!